Por el círculo central está la bola, viene a buscarla, Villalba levanta el largo para Ergas, pica, corre, mete, va a línea final, se viene, el bicho se viene, casi 5 minutos, Ergas y el centro del primer palo, ¡Gol! ¡Gol de Rentistas! Para mí Salomón Rodríguez, el que la empujó en el primer palo, que bien desbordó por la zurda, Robben Ergas, picó como exhalación con velocidad, fue hasta el fondo, mandó el centro de la muerte y ahí estaba Salomón cuando no el 24, la agarró como venía de zurda, mandó una volea bárbara, la pelota entró entre las piernas de Nicola Pérez que presuroso intentaba cerrarla, pero ella caprichosa, endemoniada, esquiva, se le fue entre las piernas al arquero, se metió al fondo de las mallas y Salomón, sigue Salomón Rodríguez, a los 5, que madrugón, pega al bicho, ya empieza a picar fuerte por la teja, gana Rentistas y sigue puntero del campeonato, lo hace Salomón Rodríguez, Rentistas 1, progreso 0. Hasta este momento una campaña impecable, gran paso a la izquierda, Ergas que toma la posesión del balón, mete un centro fino al primer palo, el anticipo de Salomón Rodríguez, para vencer también la resistencia de Pérez, gana Rentistas, hasta ahora impecable en el campeonato, haciéndose valer con algunos cambios mínimos como realizó el técnico para el partido de hoy, no aparece Oliveira en la formación inicial, qué lindo gol para despertar el partido temprano, ojalá se anime todo esto. Habitat, hacemos la vida más fácil. Tiro libre que va a tomar Gótesman, pensando en la cabeza de Alex Silva, pensando en Ayer, mira cuánta estatura tiene Progreso, copó la banca y va el gaucho, le va a pegar Esteban González, al punto penal va Ferreira, detrás de Ferreira, cargará Riquero, a los manotazos con Falcón está Riquero, el árbitro dice, no se miren, no se toquen, no se agarren, guarda, que viene el gaucho, revoleando el poncho va, porfiado gaucho, centro que va lindo, carga a Ayer, cabecearon, gol, Ferreira, gol, de progreso el zaguero Ferreira, apareció solo, que bien lo cortiraron a Lucas, gran centro de Esteban González, en el relato previo le dije, guarda que va Ferreira, estaba también Platero, buscaba el cabezazo Alex Silva, estaba Ayer, demasiada corpulencia física para la saga de Rentista, el zaguero Ferreira, saltó notable, cabeceó, le quemó los guantes, esa pelota endemoniada, artera, se le fue entre las manos al arquero y Razabal, quedan 14 minutos, precioso trámite final, empato progreso, ahora el gaucho y Rentista, están 1 a 1. Gran anticipo ofensivo de Ferreira para empatar el partido, vuelvo a reiterar algo que venía diciendo desde el entretiempo, un gol no es ventaja, Rentista tuvo su momento en pocos minutos del primer tiempo, se puso en la ventaja y después la cuidó y progreso fue creciendo de a poco, empuja al equipo ahora de Rocco, este progreso que tuvo el partido perdido, ahora lo pelea, empata un golazo de Ferreira de cabeza que se anticipa en el juego aéreo, bueno, habrá que ver qué pasa en este final, todo se va a protestar, Rentista tenía los 3 puntos, no supo liquidar el juego. Habitat, hacemos la vida más fácil. Se viene progreso, valía el tanto y lo ahorró Alex Silva, la manoteó el arquero Ferreira, allá creo que la manoteó el arquero y Razabal, qué jugada rara, curiosa, se quedaron pidiendo la falta de ataques sobre Falcón, que creo que existía, no la pitó, le dan González y después Alex Silva la tiraba de tanteo, la mandó y Razabal al córner, qué curiosa jugada, casi el segundo del gaucho. Otro centro, primer palo, gol, Ayel, gol de progreso, Ayel, el flaco Ayel, en el primer palo, cuando el gaucho revolió el poncho, armó demasiada polvareda para Rentista y el bicho se perdió en el camino, empezó a meter espuela contra espuela el gaucho del pantanoso y en la teja lo pasó por arriba, le tiró el cuerpo arriba al bicho que se fue uniendo cada vez más atrás, cerca de su arquero y el flaco Ayel, Gustavo, cabeció el centro del primer palo, la pelota entró lenta y sobona, se metió al fondo de las mallas, quedan 10 minutos, lo dio vuelta a progreso, lindo centro del primer palo, lo descuidaron al más corpulento, demasiada estatura, metió progreso, salió mal y Razabal, lo marcaron mal a Ayel, lo dio vuelta a progreso, gana 2 a 1. A cabezazo limpio y de 2 pelotas quietas, progreso se fue arriba, les dije desde el entretiempo que un gol no era ventaja, que Rentista no hacía una diferencia en el trámite de partido, lo dejó crecer a progreso, de 2 pelotas quietas vinieron los goles, en este segundo lo van a protestar toda la semana, porque se dice que hay infracción sobre Falcón, para mí tropieza Falcón con el delantero de progreso, lo da vuelta a progreso, con 2 cabezazos, con 2 pelotas quietas, a cabezazo limpio, ese también es un problema para Rentista, así para Capucho, tendrá que ver por qué el funcionamiento defensivo por arriba y en pelota quieta no funcionó, porque ganó el rival, pero eso lo da vuelta, quedan algunos minutos, como para ver si tenemos una reacción de Rentistas, que era líder hace unos minutos atrás, ya ha dejado puntos. Y ahora va Rentista, centro al área, primer palo, falló el arquero, está el empate, ¡gol! ¡El colo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Rentistas el colo! ¡El colo Romero! Salió mal ahora el otro arquero, Nicolás Pérez, mirá vos, dos yerros de los arqueros en la salida, centro que iba lindo, iba precioso rumbeando para el área, falló Nicolás Pérez, creo que en el intento por rechazar esa pelota, se pechó con su propio compañero, quedó bollando, adentro del área, y el colo Romero de cabeza la metió al fondo de las mallas, quedan siete minutos, empato el bicho, está vivo todavía en el partido, quedan siete, y va por más Rentistas, el remate al arco, impresionante el arquero, casi lo da vuelta Rentistas, ahora tapó Nicolás Pérez, ¡qué minuto de juego! El gol del colo primero, después Nicolás Pérez, sacó la pelota, cuando tiró de media distancia, el jugador Lemo, córner que va a tomar Rentistas, ¡dale en el zone! El gol de Romero que estaba allí en el medio, a mí me deja una duda terrible, el jugador de Rentistas, que se pudo llevar a Nicolás Pérez por delante, que se queja, fue lo que protesta, progreso, un partido que se vuelve incierto, en este trámite de tres goles rápidos, para el empate dos a dos, Rentistas reacciona, a puro impulso, a puro coraje, no quiere dejar su condición, eso es bueno, si también lo muestra, este plantel de Capucho, no le alcanzó a saborear a progreso, no le sintió ni el gusto, le empató enseguida a Rentistas. Habitat, hacemos la vida más fácil.